Jackpot Lotería Mortal Vámonos a un futuro cercano, el año 2030, donde el gobierno de California ha creado un juego de lotería mortal el cual consiste que aquel que gane el premio tendrá prácticamente un día entero para evitar ser liquidado por aquellos que compraron boleto pero no ganaron. Que por cierto tiene la condición de que no pueden usar ningún tipo de arma de fuego. En este caso le cae el boleto ganador a Katie, una exactriz infantil que está tratando de revivir su carrera, por lo que inicia la cacería y aquí topará su camino con el de Noel, un agente freelance que ofrece sus servicios de protección a aquellos que ganan la lotería, con la condición de cobrar el 10% del premio el cual está valuado en 3.6 billones de dólares. Por lo que ante la desconfianza Katie primero huirá también de Noel, pero eventualmente terminarán siendo aliados para salir vivos de este problemón. Esta cinta sin duda se siente como las de la purga, pero con la diferencia que esta es una comedia con acción. Que protagoniza a Coafina, conocida por sus papeles en Renfield, Shang-Chi, Jumanji The Next Level, así como John Cena, ex luchador de la WWE, actor de Rápidos y Furiosos, Escuadrón Suicida, Bumblebee y muchas más. Todos dirigidos por Paul Feig, a quien muchos lo recordamos en su papel del señor Eugene Paul, en Sarina la Bruja Adolescente, pero él ha dado muy duro a la dirección en películas como Bridesmaids, The Heat, Ghostbusters de 2016 y muchas más. Jackpot tiene una calificación del 32% y está en Amazon Prime Video.